Nosotros que estamos aquí, los esperábamos, los llamamos, los planificamos. Las tecnologías a veces nos agarran un poco desprevenidos, son tecnologías irruptivas y tecnologías disruptivas. Y nosotros o nos adaptamos a esa tecnología y seguimos el camino que nos indican esas tecnologías, por lo cual seguiremos como una manada detrás de la tecnología que inventó una empresa o venía en el caso de ChatGPT, aunque ChatGPT no es la única implementación de inteligencia artificial y existe desde hace bastante tiempo. Sin embargo la reflexión va en el sentido de que si nos enfrentamos a una tecnología que entra en nuestro momento, debemos, antes de seguirla, antes de adaptarnos a ella, investigar lo que es, porque no necesariamente tenemos que adaptarnos a la tecnología. Es más, no debemos adaptarnos a esa tecnología, debemos hacer que esa tecnología se adapte a nosotros, se adapte a nuestras necesidades. Entonces, lo primero que hay que hacer para abordar esa decisión de no seguir la tecnología como una manada, sino de tener esa tecnología y modelarla para que responda a nuestros intereses, es reflexionar sobre ella, escudriñarla, burgar sobre lo que es la tecnología. Entonces, bueno, yo le tomé la libertad de hacer algunas preguntitas y hacer una investigación para que reflexionemos, no para yo reflexionar, yo reflexioné cuando estaba haciendo esa presentación, que no es una presentación usando la minita, son unas cuantas preguntas que nos van a permitir reflexionar. Entonces, hay muchas maneras de enfocar un análisis sobre la inteligencia artificial. Yo voy a tomar una que me enseñó mi padre y es el análisis semántico. A ver, ¿qué significan las palabras que están alrededor de inteligencia artificial? Primero, podemos ver inteligencia artificial como una frase, o podemos separarla. Eso es inteligente y artificial, o es una inteligencia artificial. Vamos a empezar a separarla, asumiendo que es inteligente y que es artificial. Pero a ver, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? Yo me tomé la libertad de tomar de un diccionario muy reconocido, el concepto de inteligencia. Y el diccionario dice que inteligencia es la capacidad de entender o comprender. Bueno, todos sabemos qué es la capacidad. ¿Y qué es entender? ¿Qué significa entender? Bueno, entender significa tener idea clara de las cosas. Ok, es tener una idea. ¿Y qué es una idea? Ojo, uno con esta técnica no para de reflexionar. Yo no voy a escondiñar en todo. Pero sí me interesa que lleguemos a una conclusión. ¿Qué es una idea? Una idea es la imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Ajá, eso es el inventario método científico. Observación. Un sujeto que estudia un objeto. Y la idea es lo que el sujeto tiene en su mente de ese objeto. Ajá. Y que también. Ahí vamos a entrar en otro nivel, como decimos. Bueno, la mente, según ese diccionario, es la potencia intelectual del alma. La potencia intelectual del alma. Ese es la mente. Epa, ¿y por qué llegué yo aquí? Llegué con el concepto de inteligencia. Ajá. Entonces, así las cosas, puedo hacerme la otra pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Las máquinas tienen gente. Las máquinas tienen alma. Ajá. Entonces, fíjense que con un simple análisis semántico, nosotros podemos llegar a concluir que, bueno, las máquinas no son inteligentes. O por lo menos, no son inteligentes como conoce la inteligencia humana. ¿Sí? A ver, ¿es realmente inteligente la inteligencia artificial? Bueno, puede que sí, y puede que nos estemos enfrentando a otro tipo de inteligencia. ¿Sí? Nos estamos enfrentando a otro tipo de inteligencia. ¿Y qué hace inteligente a la inteligencia artificial? Pues yo no vine a hablar de cosas técnicas y de cómo funciona la inteligencia artificial. Eso va a quedar para estos cuatro días que vienen. Pero lo que hace inteligente a la inteligencia artificial es la capacidad de predecir eventos. La capacidad de predecir eventos viene dada porque acumula o reúne una inmensa cantidad de datos. Los que antes escuchábamos hablar sobre minería de datos, etc. Bueno, a esa minería de datos se la aplicó un algoritmo y de eso, muy por encimita, ojo, eso requiere más análisis, más profundidad. Datos, algoritmo, una capacidad predictiva y además, a ver, interactiva. Y no, ojo, repito, no solo el CHAT-GPT, eso que conocen, es la primera implementación de inteligencia artificial. Tiene varios años implementándose. De hecho, el CHAT-GPT es la más sencilla. Le pregunto y le respondo. A ver, pero lo importante a ti, ojo, yo no estoy hablando mal de la inteligencia artificial. Yo solo quiero que veamos que esa tecnología que está llegando a nuestro tiempo, significa algo. Hay que saber qué es, porque si no la seguimos, significa ni siquiera saber qué es. Entonces, lo que hace inteligencia artificial es la capacidad de predecir. Y la capacidad de predecir, en base a unos datos acumulados, que se aplican con unos algoritmos matemáticos, incluso con tecnología neuronal, con un montón de algoritmos conectados, etcétera, la capacidad de predecir te da la capacidad de tomar decisiones. ¿Sí? Porque cuando predigo un comportamiento, tomo la decisión respecto a qué es lo que viene. De esa manera, por ayer alguien me estaba comentando que lograron terminar la novela sinfonía de Beethoven. ¿Lo sabían? Bueno, gracias a una implementación de inteligencia artificial, lograron predecir todas las notas anteriores y la forma de hacer música de Beethoven, y lograron darle un final. Claro, no sabemos si es que le hubiera o de todo, pero la inteligencia artificial logró tomar la decisión de poner algunas cosas. Entonces, a ver, cuando los seres humanos decidimos cosas, nosotros nos basamos en el conocimiento científico, nos basamos en otras cosas un poco más subjetivas, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con los sentimientos, que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con la moral, y que tienen que ver con la ética. Entonces, cuando nosotros le dejamos la decisión a una implementación tecnológica, cuando le delegamos la decisión, estamos asumiendo que ella va a decidir, pero no necesito ponerle mi toque moral, ni mi toque ético, ni mi toque de amor, ni mi toque sentimental. Por ejemplo, a ver, en la salud, la implementación de la inteligencia artificial es muy positiva, en el sentido de que ayuda mucho a los médicos a tomar decisiones, ayuda a los médicos a tomar decisiones, pero si dejamos la decisión de la vida de un ser humano a la inteligencia artificial, puede que no sea la que nosotros tomamos. Por ejemplo, hay dos pacientes en una sala que están esperando por otro explante, hay un solo que no, ese no, yo decido a los dos. Uno de esos pacientes es un abuelo de 75 años, de 78 años. Otro de esos pacientes es un joven de 30 años. El abuelo es un profesor y regresador de la universidad, ha dado clases, ha llevado en médico, ha salvado vías, y el joven, pues, bueno, el joven es delincuente, ha asesinado a una persona, etcétera, lo va a operar privada, en fin, y hay dos pacientes. ¿Adivinen por cuál paciente va a decidir la inteligencia artificial? por el joven de 30 años. ¿Eso va a ser? ¿Por qué? Porque es más fácil la realidad de este hombre que tiene mejores defensas, que tiene mejor capacidad inmune, que tiene más probabilidades de sobrevivir a una operación. ¿Sí oigan? Entonces el tema de la ética y la moral tenemos que tenerla en cuenta al momento de saber quién toma la decisión. No estoy hablando mal de la inteligencia artificial. Solo estoy diciendo que nos puede ayudar a tomar decisiones. Pero hay decisiones que no se delegan. La ética no se delega. La moral no se delega. Una máquina no sabe amar. ¿Tan como un hombre? Pero, eso no es el caso. Miren, entonces, finalmente, ya para cerrar, me hice, me hice una pregunta para cerrar un poco el ciclo. ¿Ve? Me pregunté ¿cuál es o cuál será el futuro de la inteligencia artificial? A estas alturas de la reflexión, cada uno de nosotros debe tener una idea más o menos aproximada de cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Pero, me pareció más divertido hacer una cosa. Ahí viene a la empresa y se lo pregunté. Se lo pregunté a Chávez, me pregunté a una implementación de inteligencia artificial cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Me respondió de cuestión de segundo. Y en el mismo minuto me respondió yo lo tenía aquí pero no importa, cuando no proyecté. Aquí está mi auditor. Ahí está lo que me respondió el chat de PT. Te lo voy a leer. Me pregunté ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? A una implementación de Chávez PT, el original que hizo OPEA. Me respondió como modelo de lenguaje de inteligencia artificial no tengo la capacidad de predecir el futuro de la inteligencia artificial con certeza. Sin embargo, se espera que la inteligencia artificial siga evolucionando y mejorando en términos de precisión y eficiencia. Se espera que se utilice en una variedad de sectores como la atención médica hablando de los dos pacientes como la atención médica la fabricación la educación y el transporte muy bien. La inteligencia artificial también puede tener un impacto significativo en la automatización de trabajos y la creación de nuevos trabajos en el futuro. Sin embargo, también esto lo dice también hay preocupaciones sobre los posibles riesgos y desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial como la discriminación política y el control humano sobre la tecnología. En general, el futuro de la inteligencia artificial dependerá en gran medida de cómo se utilice y cómo se aborden estos desafíos éticos. Gracias. Seguidamente, en el mismo orden de la idea, palabras a cargo de la señora Anelixa Aguiera, representante de los poderes activistas por Soma Libre. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a esta maravillosa reunión, por supuesto a la profesora Marianela, todo su equipo de la Universidad Bolivariana, a todos los distinguidos Juanes, mi saludo, al presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información, Carlos Parra, amigo, querido, a por supuesto Luis Gino, mandarle un gran abrazo, usted sabe que el aprecio que le tengo es muy grande, tenía mucho tiempo que no coincidía con él en ningún espacio. coincidimos muchísimo hace como 20 años Luis Gino, peleando la ley de Infogobierno, pero de eso no me quiero adelantar, todos los días llegábamos a pelear esa ley en la Asamblea Nacional, escapados de nuestros trabajos, mientras que los representantes de las empresas y las corporaciones llegaban porque ese era su trabajo. Bueno, aquí estamos de nuevo decía hace rato, casi 20 años después y en mi caso 20 kilitos también. Todo el mundo conoce, vamos a ver si es verdad, a Edward Snowden, ¿saben quién es? Los muchachos, las muchachas, ¿saben quién es Edward Snowden? No. Julian Assange, se me cayó este impulso porque por aquí nada más, yo voy a decir si todo el mundo conoce ahora me cambiaron la tónica. Bueno, les cuento que Edward Snowden era un espía de Estados Unidos que debeló cómo, o sea, él no era espía, trabajaba en la CIA y en la NSA y mostró pruebas de lo que decíamos hace 20 años de que las tecnologías todas tenían puertas traseras y por ahí nos escuchamos. Julian Assange, por su lado, por otro lado, yo había intentado detenir un preso, montó una plataforma que se llama Wikileaks y allí se filtraban todo el que quería contactarlos, nos conectábamos por VPN, con correos cifrados que mandábamos información y él la subía a esa página. Y en Wikileaks estaban pruebas de cómo tenían nuestros correos tanto de las corporaciones como de un montón de cosas. Pero bueno, de esto que específicamente sabemos Luis Gino que es el que lo ha documentado bastante en todas sus plataformas. Estos dos personales son muy conocidos pero hay otro que casi no se conoce que se llama Aaron Swartz y por allá por el también como por el 2007 se suicidó porque le estaban haciendo un proceso porque él se atrevió a descargar paper de unas universidades de hacerlo público y le estaban haciendo un proceso judicial porque como mínimo iba a pasar como 20 años detenido y preso y él decidió quitarse la vida a un muchacho de 26 años que solamente estaba defendiendo el conocimiento libre y que todos pudiéramos tener acceso a él. Hace también ya parezco una abuelita me disculpan hace también como 20 años en este mismo espacio estábamos realizando en realidad 19 en el año 2004 estábamos realizando en este mismo salón es histórico además me llena de orgullo y se me pararon pelo el primer foro de tecnologías libres de Venezuela y aquí no cabía un año esto estaba ya además creo que se pareja que allí no estaba o por lo menos estaba como más grande esto estaba repleto de gente la ventaja que tenemos hoy es que nos jóvenes porque en aquella época estaban gente muy grande de hecho nosotros en aquella época éramos los más bonos y estaban las empresas porque se estaba discutiendo qué tipo de tecnología vamos a usar en Venezuela y se hace ese primer foro internacional de tecnologías libres vinieron un montón de gente de otras partes y este fue el escenario la Universidad Bolivariana de Venezuela y al poco es más antes de ese evento ya el presidente Chávez estaba anunciando que iba a crear un decreto para la adopción de tecnologías libres en el país y hay otra persona ya más local Adolfo Ángel por allá del norte pero hay otra persona que se llama José Luis Rey fallecido también que fue el que conversó o fue uno de los que conversó con el presidente Chávez para convencerlo de que adoptara las tecnologías libres también mi amigo personal he tenido la suerte de tener buenos amigos y Chávez que era otro hacker incluso se adelantó a nuestro evento en noviembre y por aquí como por esta fecha anunció que venía ese decreto 3390 ya del decreto vamos como para 20 años pero ¿saben qué tiene todo este cuento que le estoy echando a la abuelita en relación con lo que queremos conversar ahora? que casi casi son los mismos términos que nos hacen sentados aquí para seguir hablando y les cuento por qué hay muchas similitudes en aquel entonces la visión y visión de todo lo que nos movía era la soberanía tecnológica y para hoy la otra era la lucha contra las corporaciones que nos vendían espejitos es decir camas negras para muy tardes y para que nosotros no volviéramos a ser más nunca creadores de tecnología sino simples usuarios y usuarios igual en este momento en particular para mí que la inteligencia artificial tiene muchísimas ventajas ha ayudado a muchas empresas a muchas personas creo que no se tiene que descuidar igual sigue siendo una caja negra y nuestra labor debe ser entonces convertir esa caja negra en una caja que si conozcamos con todos subestina yo soy profesora de programación de algoritmos y de ciberseguridad en una materia de porgrado en la universidad nacional de las telecomunicaciones y la información y en las tres materias en las tres unidades curriculares así se llama ya lo primero que hay que definir es algoritmo para mí en este momento ya hace como tres o cuatro años siempre he dicho este concepto que siempre hemos usado de un conjunto de instrucciones que ordenadas de manera lógica que permiten resolver un problema cambió y habló hace años ahora estamos hablando que un algoritmo es un conjunto de elementos que no sabemos cómo es pero que usa datos del pasado para predecir el futuro imagínense ustedes ese cambio para mí súper súper enorme de estas dos definiciones ¿no? y es que eso es la inteligencia artificial ¿ok? Machine Learning aprendizaje automático definirlo yo creo que no hay una sola forma de hacerlo Machine Learning usa todo lo que hemos colgado en la web todos los datos que existen se alimenta de eso aprende y además permite entonces que a función de eso pueda ir tomando decisiones a mí lo que sorprendió y tampoco caí por ejemplo con la imagen del papa moderno ¿quién la vio aquí? un papa con una ropa súper moderna ¿quién la vio? levanta la mano ¿verdad? ¿verdad que estaba cubre ese papa? ese papa yo supe inmediatamente no, 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 no este papa no se va con esta ropa así toda futurista cuando regresaron a Trump ustedes vieron cuando lo metieron preso esa foto es más generada por inteligencia artificial ¿cayeron en esa? no bueno a este del papa inmediato ustedes saben los niños de Colombia que encontraron en la selva que es mi lado ahorita tiene como dos días que todo el mundo habla de eso y que los algoritmos te lo ponen en tus redes hay una imagen de la niña que viene con los otros niños atrás y todos los perros yo creí que era real me he puesto verde ¿qué significa? que bueno que estos algoritmos están mejorando y que están usando cada vez más datos para mostrarles cosas que parecen reales pero que no lo hacen entonces distinguir para mí aparte del del elemento que les hablaba ahorita de la caja negra distinguir lo que es real de lo que no es otra de las cosas que a mí no me genera terror pero se me inquieta mucho sobre todo desde cuando empecé a equivocarme y al no identificar rápidamente cuál imagen era real o no y eso me está pasando ahorita tengo que poner mis buscadores que por cierto existen herramientas que no sí y el que quiera saber de eso lo invito al taller de la tarde que vamos a dar que te permite verificar si una imagen es o no es real entonces pero ya yo solita no lo puedo hacer la del papá fue fácil la de un detenido también con un poquito de geopolítica que vos no conoces tú sabes que no lo van a detener pero y menos de esa manera pero la de la niña con los perros siendo rescatada de la selva sí pensé que era totalmente real otra de las razones otra de las cosas que creo que hay que entender por allí y yo les traía cinco puntos de la experiencia la inteligencia artificial para estar muy atentas y atentos ya la dijo Carlos y es la toma de decisiones yo les traía un ejemplo también de salud pero en este caso muy a propósito de la pandemia que acabamos de vivir por ejemplo la investigación hay incluso investigadores que han hablado de los avances que han tenido en estas investigaciones gracias a la inteligencia artificial pero qué tal por ejemplo para el proceso de experimentación en qué momento vamos a poder impedir mediante regulación que es lo que están intentando hacer a nivel mundial que es lo que está intentando hacer por ejemplo la Unión Europea que está trabajando en una regulación creando un equipo de trabajo que me parece súper increíble ese tipo de trabajo pero los avances son un poquito lentos ¿saben por qué? porque cómo regulamos lo que no controlamos no lo controlamos y cómo entonces se regula algo que no se controla y justamente por ese por ese elemento yo también me inquieta este tema ¿en qué momento se puede evitar que una inteligencia artificial por ejemplo decida experimentar ciertos resultados con humanos antes de digamos que tenga ese proceso de regulación ¿cómo se podría evitar eso? otro elemento que creo que hay que tener en cuenta el otro detalle el otro cuarto punto era el tema de la simetría del poder que siempre siempre me ha tenido pendiente por ejemplo yo pido un crédito y ya los bancos usan algoritmos para determinar ya los usan no nos vamos a caer a mentira y mantengamos siempre la visión de que ya estoy viejo y tiene años los créditos siempre se los daban a los niños los pobres no podíamos pagar los créditos ¿ok? entonces ¿cómo ahora con la inteligencia artificial que ya hay estudios por ejemplo hay una mujer del Marití que se llama Jo Bologuini que les recomiendo que investiguen sobre ella débelo los sesgos en los algoritmos y débelo además haciendo un estudio por reconocimiento facial que tienen ciertas predilecciones a la hora de decidir por raza por género y un montón de elementos que ella caracteriza como sesgos en los algoritmos entonces basándonos en ese detalle por ejemplo yo pido mi crédito al mar y el rompo me dice que no porque la inteligencia artificial al rojo que yo estoy súper endeudada que no tengo un trabajo adicional y que no lo puedo pagar porque además va a tener al mar no sabe dónde compro que compro que como sabe donde me divierto etcétera un montón de elementos que están en los bancos porque pagamos acá a rato muy bien me dice que no yo no tengo forma de ir luego a mi casa y usar mi inteligencia artificial para demostrar que yo soy una chamba trabajadora de que sí voy a poder pagar ese crédito que estoy dispuesta a echarle un camión para pagar ese crédito eso es asimetría de poder entonces ¿cómo hacemos para que estos algoritmos no sean tan asimétricos y eliminar esos sesgos? otro problema ¿verdad? bueno con eso es más o menos fíjense que el cuarto y el quinto se los dije juntos porque ya he hablado como mucho estos son los elementos que yo les traí por último quiero recomendarles un libro que tiene muchos años ya en ese creo en el 2016 de Kathy O'Neill una matemática brutal que escribió un libro que se llama Almas de Destrucción Matemática y se refiere a los algoritmos es buenísimo lo lanzó en el 2016 y habla justamente de precisamente se enfoca muchísimo en este tema de la asimetría de poder y tiene varios creo que incluso tiene un texto y varias conferencias que hablan de este tema su nombre es Kathy O'Neill Matemática entonces ya es como pueden ver estos son temas que tienen ya rato que creo yo porque saben esto de ir todo el tiempo a hablar de cosas y no ser como optimista ya me está cansando así fue por allá porque por hace 20 años que gira no hubo un censor obligativo y cuando el hacker mayor el presidente Chávez decide crear el decreto 3T90 no crean ustedes que fue fácil para el resto de la administración pública y nuestros propios camaradas nos llamaron a Luis Dino nos llamaron retrotecnológico y un montón de cosas más y no fue sencillo entonces yo decía yo quiero ir a ver inteligencia artificial también la semana pasada que me invitaron a un evento donde estaba también la ministra pero yo quiero tener un discurso optimista porque ya no quiero estamos peinando con todo el mundo bueno lamentablemente aquí como vieron lo que les traigo son retos ok hay bastantes retos para que no sea una caja negra para que los algoritmos no digan sexo que si los tiene para que la toma de decisión que ya la decía Carlos siempre esté mediada por personas y sobre todo que no vaya en contra de los derechos humanos porque ya sabemos que hay personas que se han ido en contra de los derechos humanos pero sobre todo que esta inteligencia artificial siempre tenga como norte la ética para la vida la preservación de la especie y el respeto de los derechos humanos muchas gracias 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 seguida viene la palabra del ciudadano de Gino Brasil esencial en computación regresado de la universidad central de Venezuela gracias buenos días como están todos este miren primero que nada yo creo quiero agradecer muchísimo la invitación este oye el centro de estudio de comunicación social y tecnologías libres que funciona aquí en UVB yo quiero que hay yo creo que hay que recalcar mucho la importancia que tiene porque creo que es el único en Venezuela donde uno puede ver esa confluencia entre lo que es la comunicación social el periodismo que es una de las disciplinas de las profesiones más importantes en este momento y lo que es las tecnologías libres el software libre yo creo que eso es muy importante y de verdad hay que felicitar a la profesora María Gela y a todas las personas que están involucradas en mantener ese centro que yo más bien creo que el único problema que tiene es ese que es uno de los pocos que hay yo creo que deberían haber decenas en todas las universidades públicas y el Estado en este momento porque creo que es muy importante que ustedes como comunicadores sociales como futuros periodistas o periodistas ya en ejercicio muchos de ustedes entiendan y conozcan un poquito de por qué las tecnologías libres son importantes en este momento oye mi esposa es egresada de aquí de la UB de la Escuela de Comunicación Social quien fue mi jefa hasta hace un año María Lóguera Rodríguez también es egresada de aquí de esta misma escuela ella es una de las personas que va a dar una charla esta tarde con el equipo de 360 sobre el tema del uso de teléfonos etcétera etcétera igual que muchas otras personas con las que yo trabajo yo trabajo en Arba Ciudad es la emisora de radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura allí yo trabajo con varios egresados y egresadas de la Escuela de Comunicación Social de la UB pues a mí me consta y yo lo hago en todos lados porque me consta que son unos excelentes profesionales y yo creo que eso es algo que es muy importante y que hay que decirlo en todos lados sobre todo porque yo a veces me la paso en Twitter y a veces algunas personas se ponen a hablar mal de la UB eso me da una rabia inmensa porque como les dije yo llevo años trabajando con ustedes o gente que se graduó aquí muchos años antes que ustedes y me consta de verdad la calidad de todos los profesionales aquí de la UB este mira yo quería decir bueno como les dije que yo trabajo en Arba Ciudad es una emisora que desde el año 2010 aproximadamente está migrada completamente en software libre y esto yo lo quiero recalcar porque algo que a veces se dice por ahí es que el software libre no sirve que el software libre es muy atrasado para trabajos de comunicación social de periodismo de diseño gráfico etcétera etcétera yo quiero decirles que eso es rotundamente falso nosotros llevamos 13 años en este momento trabajando con software libre allí en Arba Ciudad pero yo ya dejé mucho antes desde el año 2007 yo trabajaba en Yerquee Mundial donde también usamos software libre también trabajamos en donde también trabajé un tiempo en RNB RNB sigue usando software privativo igual que en el mercado mundial en estos momentos pero cuando intentamos usar software libre se logró tal vez no se continuó porque tal vez las personas que en ese momento bueno tenían el culo con el conocimiento de software libre se fueron pero yo lo que quiero decirles y asegurarles que sí se puede que funciona bastante bien en el caso de Arba Ciudad no es que es una computadora que ponga al aire canciones nada más somos un servidor con 15 estaciones de trabajo donde los inversos periodistas se sientan allí a trabajar a subir y descargar audios a subir el audio que hacen en las calles y colocarlo allí en línea y además hay una interacción muy buena porque lo bueno del software libre es que si tú tienes un programador un desarrollador un informático en tu equipo tú puedes pedirle que te haga cosas que de repente en otras emisoras de radio no se van a poder hacer porque el software es privativo y la empresa que te vendió ese software te va a querer cobrar tú con el software libre tienes el código fuente que son los algoritmos de todos los programas y tú puedes pedirle un programador oye ¿por qué no me conectas por ejemplo el software libre que supone las menciones en la radio ¿por qué no me lo conectas con Wordpress que es el software de la página web para que de alguna forma me salga qué programa de radio está en estos momentos al aire o que me quede la grabación automáticamente del programa en vez de tener que pedirle a alguien sácame la grabación y edítamelo y etcétera no, que simple y llanamente cuando empieza el programa cuando suena la etapa de inicio del programa me empiezas a grabar y cuando me terminas la etapa cuando suena la etapa de fin ya termino la grabación y me subas eso a internet eso lo hacemos automáticamente en la ciudad y es fundamentalmente porque tenemos software libre no podríamos hacerlo de otra manera entonces yo quiero que bueno yo lo digo en parte porque defiendo mucho el uso de software libre no solamente en emisoras de radio no solamente en medios de comunicación sino ese decreto 3390 del cual le hablaba Nerisa que les tiendo un saludo a Nerisa a Carlos Parra y a todo el panel de la disculpen si no lo hice al principio pero ese software libre ese decreto presidencial que hizo que firmó el presidente Hugo Chávez en su momento en el año 2004 y esa ley de infogobierno que va a cumplir ahorita 10 años ahorita en el mes de octubre que se promulgó que fue aprobada en el año de octubre de 2013 y va a cumplir ahorita 10 años yo creo que hace falta muchísimo para que la hagamos para que la cumplamos en todas las instituciones públicas este por una yo no entiendo muy bien como es que estando en medio de un bloqueo y estando sancionados por un montón de por Estados Unidos y un montón de países aliados nosotros todavía en muchas instituciones públicas todavía seguimos utilizando software privativo y justificando muchas veces el gasto de dinero que debería estar usando otras cosas para comprar software privativo yo eso todavía de verdad no lo entiendo no entiendo tampoco porque en medios de comunicación se habla muy poco sobre software libre cuando eso debería estarse incentivando muchísimo de verdad se debería estarse explicando constantemente y reiterando que software libre no es software gratis que se descarga de internet sino es todo aquel software del cual tenemos el código fuente y tenemos el permiso para modificarlo y para hacer con él las mejoras que necesitemos para adaptarlo a nuestras necesidades pasando rápidamente al tema que nos atañe el tema de la de la inteligencia artificial yo quería complementar lo hizo por Carlos lo hizo por Nerisa decir que estas aplicaciones que están ahorita de moda lo que es lo que es BART son creadas o están siendo creadas fundamentalmente por las mismas corporaciones y transnacionales de las cuales tenemos que ser un poco críticos en cuanto a los contenidos que ellos nos ofrecen me refiero a que por ejemplo BART que es una de las inteligencias artificiales más conocidas es la inteligencia artificial de Google y SAP GPT ahorita Microsoft que es una empresa transnacional de la parte de informática es quien la está financiando para incluir en su buscador su buscador BIC porque el objetivo de ellos bueno ellos siempre han tenido la intención de tratar de tumbar a Google de tratar de ser ellos el buscador más usado del mundo no han podido hacerlo pero quieren utilizar al SAP GPT como una especie de forma de que bueno yo agarro llego al buscador escribo mi pregunta y SAP GPT me la responde algo muy importante que yo sé que ya lo dijeron Nerissa y Carlos antes es que estas inteligencias artificiales que utilizan estos algoritmos de aprendizaje automáticos ellas sacan toda su información de grandes bases de datos que ya están en internet ¿cuáles son esas bases de datos? bueno en la mayoría de los casos estamos hablando de los medios de comunicación llamados hegemónicos estamos hablando de New York Times el país de España CNN etcétera etcétera yo cuando hice una de mis primeras pruebas chateando con el GPT que por cierto tratar de usar lo de Venezuela no se puede en primera instancia porque por el tema del bloqueo que tratas en trachas el GPT te da error te dice no se puede utilizar desde su país y es por el tema del bloqueo y de las sanciones se puede utilizar dándole una vuelta metiéndose por otro lado pidiéndole a alguien que te cree la cuenta desde otro país etcétera etcétera al final uno la llega a utilizar como todo utilizando una VPN se puede utilizar pero en principio no podemos utilizarla porque estamos sancionados por Estados Unidos y la GPT es esa en Estados Unidos sin embargo cuando intenté utilizarla en enero le pregunté ¿qué opinas tú del gobierno de Venezuela? me dice que es un gobierno autoritario que es una dictadura cuando yo le pregunto oye ¿por qué dices eso? le pregunto ¿cuáles son tus fuentes? me respondió mis fuentes son medios de comunicación muy de alta confiabilidad como New York Times como CNN Youtubers organizaciones no gubernamentales en otras palabras la inteligencia artificial te va a responder básicamente un algoritmo una serie de algoritmos matemáticos de fórmulas matemáticas que te van a dar respuestas en base a esa gran base de datos de conocimiento que ellos tienen que como les dije está basada en los mayos de geomónicos entonces no puedes a Wikipedia otras de las fuentes que me dio entonces no podemos esperar otra respuesta de esa GPT sino esa que tenemos allí o sea lo que digan los medios de geomónicos es lo que va a terminar repitiendo esa GPT y es lo que va a terminar repitiendo trata de utilizarla hace dos semanas hace dos semanas ya trató ya esa GPT es un poquito más vamos a decirlo así no es tan drástica cuando habla de Venezuela eso también es porque ellos en estos momentos están buscando financiamiento están tratando de hacer negocios y entonces ahora sí te responden yo no puedo dar opiniones políticas sobre ningún país o yo no te puedo sí, sí ellos cambiaron completamente el discurso pero es por eso es porque están buscando dinero están buscando clientes tal vez en China tal vez en Rusia bueno Rusia no por el rollo que todos conocemos pero sí están tratando de ganarse el apoyo de gobiernos y de otros países bueno para tratar de hacer dinero porque en fin esa es parte de las intenciones de ellos también pues pero no podemos ser inocentes y no podemos dejar de entender que las respuestas que nos va a dar esa GPT y toda esta inteligencia artificial son basadas en la base de datos y contenidos que ellos tienen con esto no estoy diciendo que no las usemos que no les tengamos que les tengamos miedo que hay que tenerlas apartadas yo también hace unas semanas con mi esposa me puse a hacer pruebas con Bart le pedimos el problema de Bart ahorita es que principalmente hay que usarla en inglés hay que escribir los comandos en inglés porque todavía no funciona bien en español pero yo le pedí por ejemplo dando justamente ejemplos bueno útiles para comunicación social yo le pedí que nos hiciera una nota de prensa basándose en la empresa donde trabaja mi esposa mi esposa trabaja en una institución del estado que tiene que ver con el tema del ambiente el tema de los aires acondicionados los objetivos del milenio en base al medio ambiente etcétera etcétera y yo le pedí a ese agente hazme una nota de prensa como si la presidenta de esta institución dijera que a partir de mañana no se puede utilizar tal gaje refrigerante de gas acondicionados porque ese gaje es nocivo para el ambiente miren y nos quedamos asombrados porque en apenas 10 segundos nos hizo una nota de prensa completísima y además fabricándose las declaraciones de la presidenta o sea la presidenta de la institución tal fulana de tal dijo que tal gas va a ser prohibido en Venezuela por tales y tales y tales y tales o sea se fabricó incluso las declaraciones de ella fue algo realmente interesante y que yo creo que puede ahorrar trabajo o sea yo no soy de las personas que dicen no usen inteligencia artificial no 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 yo creo que sí podemos usarlas pero siempre hay que estar muy pendiente de lo que se hace con ella es como decirle a un desconocido reactame una cosa si un desconocido te reacta algo bueno ok te lo reactó pero tú tienes que revisarlo de pie a cabeza para estar seguro que esto está bien recordemos incluso una noticia que te recibió hace como una semana de un abogado que utilizó chat GPT para para dar unos argumentos a un juez allá en Estados Unidos y el juez terminó mandando a poner preso al abogado porque resulta que los ejemplos que chat GPT le dio a ese abogado de precedentes legales de casos que habían ocurrido en el pasado resulta que chat GPT se los inventó y eran falsos y entonces el juez dijo ya va tú me estás diciendo aquí que hay un precedente era un caso de aerolíneas era un caso de unas aerolíneas que habían cometido unos abusos contra unos pasajeros y entonces el abogado obviamente él le estaba dando unos argumentos de que en tales casos que habían ocurrido en el pasado otros jueces habían tomado otras decisiones lo que llaman precedentes legales y resulta que esos precedentes legales chat GPT se los inventó el juez obviamente se molestó muchísimo con el abogado lo iba a mandar a poner preso y el abogado tuvo que reconocer que es que lo hubo con chat GPT y chat GPT le había dicho que esos eran casos reales y falsos eran falsos eran inventados entonces claro eso se los digo porque si ustedes en algún momento van a utilizar chat GPT o VAR o cualquiera de esas inteligencias todo lo que diga allí ustedes tienen que agarrar y verificarlo ustedes por supuesto porque no pueden tener seguridad en que lo que se diga allí es cierto o no hay que tener mucho cuidado en eso todavía sin embargo yo sí creo eso es algo que he conversado con otros comunicadores con otros periodistas que hay cosas que de repente las inteligencias artificiales se pueden ayudar por ejemplo los llamados caliches aquellas notas que de repente son hay que hacerlas porque te lo mandan en el trabajo o sea tienes que hacer y punto pero que son esas notas todas aburridas que te dan un audio de las declaraciones del presidente de la institución y tú tienes que hacer una nota de prensa con eso ese tipo de notas tú se las das ahorita a una inteligencia artificial y te puede hacer gran parte del trabajo lo que nunca te va a ayudar una inteligencia artificial es por ejemplo aquí en Venezuela si nosotros tenemos que ir a conocer por ejemplo cuáles son los problemas que hay en la comunidad del guarataro oye ahí no hay ninguna inteligencia artificial que te pueda ayudar ahí hay que hacer periodismo de verdad y el periodismo de verdad es irse al guarataro entrevistar a la gente ver uno mismo los problemas y escribir uno mismo la nota tal vez uno asistiendose con la inteligencia artificial si no uno hizo algunas grabaciones de audio y alguna aplicación te pueda transcribir eso y eso te puede ayudar pero el trabajo del periodista por lo menos en este momento que es ese que es irse allí ver las cosas entrevistar a la gente ese trabajo no lo va a reemplazar por lo menos por ahora ninguna inteligencia artificial cuando veamos una inteligencia artificial que le salgan patas a la computadora y se vaya caminando y suba el mismo al guarataro y haga entrevistas bueno allí tal vez podremos decir oye si se puede el trabajo pero por ahora estamos muy lejos de eso sin embargo si la podemos usar como herramienta con las con las contemplaciones que le digan allí donde yo soy un poco pesimista también estoy más o menos como nerviosa que me dice quiere ser optimista pero a veces no puede oye yo hace tiempo que bueno yo soy un poco más pesimista que ella o mucho más pesimista que ella hay un tema que es el de los contenidos que nosotros hacemos y colocamos en el tema por alguna razón que yo no entiendo todavía y que me gustaría que alguien me explique cuando nosotros hacemos páginas web bien sea de entes públicos de medios del estado de instituciones de ministerios por alguna razón nosotros cada cierto tiempo las borramos bien sea que cambió el presidente de la institución entonces el presidente nuevo dice no yo no quiero esa página web quiero que me hagan una página completamente nueva y me borran todo lo que había allí y entonces como si la persona anterior no hubiera sido revolucionaria y tú sí lo eres entonces uno ve que pasa eso con mucha frecuencia que te borran la página web con todo lo que hicieron las gestiones pasadas te borran todo eso absolutamente y te montan una página web nueva como que empezando desde cero allí tú estás dejando las inteligencias artificiales sea en CHPT sea VAR o sea las venezolanas porque nosotros los venezolanos tenemos que también que empezar a hacer nuestras propias inteligencias artificiales adoptar motores de inteligencia artificial y hacerlos nosotros con nuestras bases de datos eso tenemos que hacerlo pero el punto es que si nosotros borramos en internet los contenidos si borramos en internet lo que había de 2015 para atrás muchísimas cosas incluso que hizo Hugo Chávez se han borrado se han perdido no entiendo de verdad por qué pero si borramos todo eso allí le estamos facilitando el trabajo de todas esas inteligencias artificiales para que ellos tengan nada más el contenido de los medios hegemónicos y créanme que los medios hegemónicos le dan una importancia suprema a sus contenidos usted se mete en el país de España y usted puede encontrar todo lo que se ha publicado en la página web del país de España desde el año 2000 desde el año 1990 y pico y nada de eso se borra peor todavía ellos agarraron sus ediciones impresas y las digitalizaron y las pusieron en internet a lo mejor cobran por eso a lo mejor cobran 2, 3 dólares para uno poder entrar y verlas etcétera etcétera pero ellos tienen todo eso allí en internet y todo eso lo digitalizan las inteligencias artificiales entonces es una guerra muy desigual cuando nosotros no tenemos o borramos nosotros mismos nuestros contenidos mientras que ellos más bien fortalecen cada día su contenido contratan youtubers contratan gente para las nuevas tecnologías de redes sociales que van apareciendo etcétera etcétera y nosotros oye pareciera que nos quedamos atrás entonces allí es algo que les digo a todos ustedes que son los futuros comunicadores las personas que dentro de unos meses o dentro de unos años si es que ya no lo están haciendo van a trabajar en los medios del estado en los medios privados oye denle mucha importancia al contenido que hay tanto el que ustedes hacen como el que hicieron las personas antes de ustedes eso es algo muy importante inclusive por el tema de nuestra identidad algo que me encantó de verdad fue que ese acto comenzó con música tradicional venezolana en Alba Ciudad una de las cosas que hicimos también que se me olvidó decirlo es que tenemos más de 19 mil canciones en nuestra base de datos de música y de ellas como 11 mil son tradicionales y algo que nosotros hicimos fue sincronizar la base de datos de música de la radio para que apareciera en internet también y para que se pudieran descargar todas esas canciones porque la base de datos de canciones de música tradicional que tenemos en Alba Ciudad es única muchísimas de esas canciones que no se consiguen ya en ninguna otra parte entonces eso son cosas como les dije antes que podemos hacer gracias al software libre y gracias a hacer las cosas nosotros mismos aquí en Venezuela con tecnología libre y yo espero de verdad que ese sea el camino que ustedes elijan en el futuro cuando ustedes puedan dirigir o estar allí coordinando y dirigiendo medios del Estado medios públicos o medios de comunicación y puedan tener la capacidad de tomar esas decisiones bueno muchas gracias 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 se quedan mis favores a través del señor profesor Carlos Avance del programa de formación de grado de comunicación social de la Universidad Polonía de Venezuela bueno ya es buenos medios buenos medios yo si no a mi si no me da pena decir que tenemos 70 años y que tengo 50 años haciendo periodismo o sea imagínense que yo le hago un gusto hacer eso y 40 años para hacer me llamó mucho la atención Luis Gino periodista hace un primer acercamiento nosotros estamos trabajando con la media ¿qué es la mediática? la mediática es el gran aparato industrial para la base de ellos eso es la mediática para crearnos fantasías para crearnos falsas realidades eso es la mediática cuando mi amigo acá hacía su mi gran reflexión a mí me llamaba mucha reflexión tiene mucha fuerza tiene mucho joven ¿estás hablando a un público mucho más autoritario que esos estudiantes? luego Carlos habla de la inteligencia artificial decidiendo sobre la vida de dos personas y a mí me vino a la cabeza una noticia de hace cuatro o cinco meses cuando una inteligencia artificial desarrolló cuarenta mil escuchen cuarenta mil nuevas armas biológicas en seis horas conciencia ética al chat jefe le preguntaron ¿cómo podemos resolver los problemas del mundo en este momento con la crisis ambiental y todo lo demás y en menos de un minuto yo la respuesta eliminemos al ser humano la respuesta fue judicia judicia y las máquinas efectivamente están generando buscando formas para ir viendo los números de mí entonces nos gusta o no nos gusta eso que dice la ciencia ficción desde la época de Simón un poquito más atrás en el año 50 ya estaba planteado eso la borrada el borrada la memoria que está planteado en 1984 está planteado hacemos un cambio del ministro en aquel caso hacemos un cambio de negociación entre los tres bloques dos bloques se ponen el capítulo y él minima toda la victoria para eso existía un ministro de la verdad y estamos hablando de una novela que salió en los años 40 cuando todavía me seguía la televisión luego la amiga de Insta tiene otro mantenimiento y ella habla de cómo la inteligencia artificial nos entrega en las dos imágenes y yo me preguntaba desde el vista del fin rata en los dos periodistas yo me preguntaba y es que nunca vimos la caída de las problemas cuando nos proyectaron en el horario ralentano en el horario estelar en que todo el planeta estaba despierto o que no nos pusieron ahí o cuando nos plantaron la imagen de la plaza verde donde estaban jugando la estatua de Kadhafi que no era ni la plaza verde ni la estatua de Kadhafi y sobre esa imagen el movimiento fueron ocupar una Kadhafi lo más aclaro para quedarse con qué con el petróleo y con el gran almacén de agua potable que está debajo el proceso que no está tirando un alto de tierra para limitar a Europa con el salvo entonces nosotros esto no es nuevo ¿verdad? absolutamente nuevo simplemente las herramientas ya cambian pero la visión del control del dominio están muy bien muy bien pero yo pensaba si la amiga ahí en el fondo empezó a hablar de Juliana Sato él decía pero nadie sabe quién es si, si pero en 1991 ese sí no se le tenía el primer problema no se le tenía el primer problema o que se conoce el documento de Australia más adelante que se consiguió generar más problemas y entonces en el 2000 días se le ocurrió sacar una así una contraria un cuarto millón de documentos un cuarto millón de documentos y por dónde salieron ese cuarto millón de documentos querido profesor salieron por los medios de comunicación por el de Albert Paris por el New York Times por el de Mekong porque fueron los periodistas los que empezaron a utilizar eso como fuente de información y no es nuevo no es nuevo tenemos los famosos papeles de Panamá igualito gran cantidad de información de ahí en la toda la verdad 100 medios de comunicación de 76 países trabajaron con 2.6 terapais de información que sacaron y no tenían donde se empezaron a revelar cualquier cantidad de negocio escurio en un paraíso fiscal por cierto eso era un grupo de periodistas trabajando con esos papeles de Panamá y lo que yo veía es que se quedaba pero no encontraron ni un solo documento que involucrara a a a ninguno de los funcionarios de los altos funcionarios del gobierno venezolano y miren que lo buscaron miren que lo trabajaron buscaron hasta el calzazo que estaban buscándole donde yo tenía su fortuna escondida y no no encontraron nada eso curioso es novia y no igualito también publicó una serie de documentos provenientes de los archivos impublicables de la SIDA y evidentemente también se han tenido problemas ¿y cuál es su delito? su delito es darle al público información que está clasificada dentro de los gobiernos más importantes luego más importante más coherentes en realidad más coherentes yo creo que es la mejor definición pero tenemos muchísimas otras impresiones miren son 130 en el 2013 130 mil documentos offshore que se fueron publicados por un consorcio internacional que sacó los materiales que colocó personas de 170 países 2015 los fútbol que fueron contratos contratos con los juradores más importantes del planeta para esquivar impuestos ya se armó yo recuerdo a uno que me gustó bastante que fueron los papeles vaticanos ah los vaticanos también tienen papeles también tienen su granito sucio y también juega duro y tiene muchos secretos y los rutines de los libras los tienes en 1650 cuando un papa decidió armar un archivo con documentos secretarios de los rutines 1650 ya no es nuevo ¿cómo nosotros podemos superar eso? nada más fijándonos los especialistas mirándonos si las fotitos mueven el mal no no es el trabajo del periodista consciente en el periodismo de investigación en ese periodismo que debe agarrar una fuente meterla en dientes y buscarla después confirmarla con 5, 6, 7 medios más porque ese es el trabajo eso lo puede hacer el chat GPT no, no lo puede hacer el chat GPT porque es capaz de publicar una noticia e inventarle los testimonios o sea eso es antiteriodismo eso es antiteriodismo porque también es antihético también nosotros en la experiencia que es distinta a las otras 17 que es comunicación social estamos empeñados mi querido profesor en trabajar de la cabeza a los muchachos en enseñarles que el periodismo debe ser profundamente responsable porque si es verdad un médico puede matar 5 pacientes 10 pacientes 15 pacientes un ingeniero puede por una mala obra puede matar como efectivamente mató no hace mucho a 500 niños de una historia para haber agotado mal pero un peño difícil puede causar la muerte de miles y miles de personas tenemos tenemos el caso de Juan que hace 6-7 meses acá en el tribunal internacional acaba de penalizar con 30 años de cárcel a quienes a los 9 médicos a los periodistas y a los doctores que hicimos en un carro en ese asesinato masivo de 9 y medio de personas en una semana nada más para que para que la empresa Nokia de Telefono se quedara con el portal de Juan que maravilla entonces en eso es donde el trabajo nuestro de nuestros muchachos de la cabeza de nuestros profesores tenemos que estar la raya hasta el fondo para enseñarles que cada cosa que decimos tiene que estar bien documentada que no es el corazón de nosotros que no es darle la raya miren yo tengo estudiantes que me han dicho ay que bueno que es la licografía yo vía a usar la inteligencia artificial para que le hagan la licografía y le digo no lo hace aquí lo hace en el salón lo hace igual tu sonido con tu madre va a hacer una investigación y lo va a apuntar aquí donde yo te estoy mirando ¿por qué? porque es aquí donde está nuestro trabajo porque no es casarnos con un hombre no, no es casarnos con un hombre yo voy a diseñar y no es casarme con con penejer el anterior o el de sangre que ahora no, no es casarme con un hombre es enseñarle cómo se piensa y puedo diseñar y la arena de una playa puedo diseñar un cartel o con tres lápices puedo diseñar un mural ese es el trabajo porque está la conciencia qué es lo que va a decir ese mural qué es lo que va a decir ese aviso de la playa qué es lo que va a decir el papelito que va a pegar en el baño ese es nuestro trabajo y el trabajo de todos los comunicadores de caerse a golpe caerse a golpe buscar fuentes las más fieles y más posible y trabajar con profunda conciencia y responsabilidad social entonces sí la tecnología es muy buena la tecnología nos ha permitido a nosotros tener acceso a documentos que antes no se fuera tan fácil yo le digo a los muchachos miren cuando yo entré a la universidad hace 50 años la universidad hace 50 años lo primero que me dijeron fue hay que hacer 250 fichas 250 consejos no tenía una computadora tuve que meter una matemática a veces en la biblioteca en la universidad hace 250 fichas en una semana y el otro profesor en la clase siguiente me mandó 8 libros primer año de clase primer día de clase 8 libros y lo tiene que leer para dentro una semana yo le mando a lo primero le digo mire que tiene un materialito de 20 páginas profesor se nos va a cansar los ojos no estamos muy bien y no entendemos nada no no hay que enseñarles comenzarnos obligarnos y principalmente hacernos a par su trabajo porque ninguna máquina nos va a quitar nuestro trabajo porque nuestro trabajo es un trabajo de conciencia las máquinas pueden repetir pero no pueden enseñar cosas nuevas pueden basarse en lo que hay pero todavía no creen y hacen cosas nuevas y si el problema hace cosas nuevas pero se va a despedir yo si creo que la cosa es más bonita y creo que tenemos muchos problemas por delante con la tecnología gracias 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 a los profesores ¿quiere eso un ambiente la palabra a la profesora para que le transuncie bueno no pido suble como tal pero cerramos esta actividad el día de hoy creo muchachos que han tenido diferentes puntos de vista desde comunicación desde tecnología desde aquellos que desarrolla tecnología y creo que queda en nosotros cómo subir esa comunicación y esa tecnología para quién cómo cuándo y dónde y queda en nosotros poder tener ese valor de la ética tener el valor del sentido bolivariano del sentido nacionalista y poder destacar dentro de ese desarrollo de tecnología cuál es la que necesitamos y qué y cómo queremos que sea es nuestra decisión yo creo que lo más importante planteado por todos es eso que nosotros está que uso de la a mí a mí hace dos días un profesor me dice yo le pregunté a una inteligencia artificial sobre un refrán venezolano que es tan enredado que no se lo puedo repetir y yo les decía ella la inteligencia no la pudo resolver yo le dije espera un mes y le vuelves a preguntar y me dicen qué va a pasar pasó el mes y le supo decir que era un refrán del estado larga común hace tanto tiempo entonces lo que nosotros preguntemos él va a aprender ¿por qué? porque lo que hace es construir una base de conocimiento que va a depender de nuestros intereses y por eso que la mayoría las primeras alarmas de la inteligencia fueron destructivas porque todo fueron o las bases de preguntas que planteamos fueron de cómo destruir la humanidad cómo crear más armas cómo atacar al humano cómo crecer cómo ser más fuerte en la defensa de un mundo violento entonces ¿qué invito yo? a que construyamos un conocimiento no ingenuo obviamente pero que sí sea en defensa de los valores de la humanidad de esos derechos de todos en igualdad y yo creo que eso es lo que nos va a llevar a emancipar así que con esto les agradezco a toda su presencia a todo el panel que nos acompaña que además va a estar en diferentes espacios por diferentes momentos de la convención así que muchísimas gracias muchachos nos vemos más tarde en las otras actividades y se hagan pensadores del río planteamiento que hoy cierra toda la inicia nuestra consultiva 2023 muchísimas gracias